Amor, gracias te damos oh Dios por una grande salvación, gracias te damos por tu gran misericordia. Padre estamos agradecidos y sentimos aleluya que somos privilegiados, amados de nuestro Dios, cuidados por nuestro Dios, porque nos has permitido aleluya Señor ser alcanzados por el Evangelio y no solamente ser alcanzados sino que nos has concedido creer, aleluya, porque el Padre es quien provoca no solamente que creáis sino que también sufráis por el. Señor extiende tus manos, derrama tu gracia poderosa en esta noche y háblanos en tu palabra, ministra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tómanos en tus manos Señor. Estos son días, días finales, estos son días donde va a comenzar lo que tu palabra ha declarado, oh Dios ten piedad de nosotros, oh Dios ten piedad para que creamos, oh Dios ten piedad para que oremos con intensidad por la hora tremenda que está por comenzar en las naciones de la tierra. Ayúdanos Señor, ayúdanos a creer, danos oídos para oír, danos corazón para entender, rompe tu estructura en nuestra mente que nos impida comprender lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Oh Señor te lo imploramos, te suplicamos por cuánta gente quedarán afuera, cuántos quedarán sin aceite en sus lámparas, cuántos están haciendo el papel de aleluya insensatos y no quieren tomar aceite. No hay arrepentimiento, no hay un quebranto, no hay una búsqueda sincera, Padre ten piedad, ten misericordia en esta hora, la hora que estamos viviendo, son contados los minutos que quedan para tu pueblo, segundos que quedan y cada segundo cuenta Señor, porque tú puedes hacer maravillas. Oh Santo Dios, rogamos ante el trono de la majestad, ante el trono de la misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, ten misericordia Padre, Padre ten misericordia, Padre amado, Padre bueno, ten misericordia Señor. Señor, traemos delante de ti tanta gente que todavía no llegó el Evangelio a ellos, oh Señor de los ejércitos, tú tienes una lista poderosa que es la lista de la novia y tienes una lista grande también y poderosa que son los convidados y también tienes un libro donde están los condenados. Dios, oh Dios, oh Dios de los ejércitos, oh Padre soberano Dios, Dios de los espíritus de toda carne, todo lo sabes, todo lo oyes, todo lo ves y has puesto en el corazón de tu pueblo la iglesia que entiendan la hora, la hora que estamos viviendo, tráelos del este y del oeste, del norte y del sur, tráelos y Señor derrite sus almas, derrite sus corazones, derrite las piedras que hay en ellos, que se arrepientan sinceramente Señor, porque viene llanto a la tierra, viene dolor a la tierra, viene apretura a la tierra, viene lágrimas a la tierra, viene angustia y temor, viene dolor a la tierra Padre, vienen lágrimas a los pueblos, viene angustia, viene temor, jamás caparanás a la tierra, viene, 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 está a punto de soltarse sobre los moradores de la tierra, en todo el planeta tierra y nadie podrá huir, ni se podrán esconder, hombre que andaré, portaré la plaza, nadie podrá huir, nadie podrán parar su vida, porque el refugio es Jehová de los ejércitos, torre fuerte es el nombre del Señor y a él correrá el justo y será guardado, aleluya, 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 oh Señor, Señor, cómo podrá ser para que crean, cómo podrá ser para llegar a ellos, si es que son tantos y han menospreciado el día de la salvación y han cerrado sus corazones y han, aleluya, burlado la palabra, cómo podrá ser para que cambien su actitud y los perdones, oh santo Dios, oh santo de Israel, danos fuerza para soportar lo que viene, danos valor para estar en pie delante de ti, oh santidad, derrama santidad, derrama pureza en nuestro corazón, límpianos, purificanos con hisopos, unge nuestros ojos con colirio, necesitamos ver, necesitamos entender en tu palabra, danos un corazón entendido, Padre, porque tú provocas no sólo el querer, sino el hacer por tu sola y soberana voluntad, háblanos, 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 en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, amado Padre nuestro, gracias por el bendito y glorioso Espíritu Santo que está en la tierra, está entre tu pueblo, está con tu pueblo y está en tu pueblo, te adoramos Padre por el glorioso Espíritu Santo, te adoramos Padre por el bendito Espíritu Santo, gracias Padre, a gran precio Él ha venido y Él nos llevará a casa, Él nos subirá a casa, aleluya, aleluya, Él nos subirá a casa, quien esté sellado, aleluya, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, gloria a tu nombre, volará hacia los cielos por el glorioso Espíritu Santo, santo es tu nombre Señor, digno eres de ser en gran manera alabado, te adoramos, te bendecimos y te damos el honor, la gloria y la honra para ti, santo eres Señor, levante sus manos y proclame que su Dios es santo, proclame lo que Él es santo, Él es santo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria y sea la honra y la majestad, gracias Jesús, gracias Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, amén, amén y amén, denle una ofrenda de aplauso al Señor, Dios le bendiga. Amado, tome su asiento y vamos a la Escritura, la bendita y preciosa Palabra de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias, en Isaías, en Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, Aleluya Jesús, maravilloso es el Señor, Dios es bueno Iglesia, Dios es bueno, nos está dando la última oportunidad, agárrese de Jesús, ponga su nariz en el suelo y arrepiéntase, es muy poco el tiempo que queda, es muy cortito el tiempo que queda para la venida del Señor, por tanto por favor les pido amados, arrepiéntanse de sus pecados, y pídanle al Señor que perdone sus pecados, vaya adelante al Señor y dígale Señor, yo soy un pecador y necesito la convicción de que Tú me has dado, me has sellado con el Espíritu Santo, yo necesito saber que me voy en el rapto a la iglesia, no he estado aquí viniendo a los cultos, a la iglesia, conociendo Tu Palabra para quedarme Señor, hablen con sinceridad con Él, ¿pueden ser sinceros alguna vez en sus vidas o no? Deje de leer la Biblia, que yo no le dije que leyera la Biblia, ¿pueden ser sinceros alguna vez con ustedes mismos o no? ¿Sí o no? Seguro que pueden ser sinceros, por favor iglesia, por favor les pido, busquen un lugar donde orar, con total sinceridad encuentren al Señor, encuéntrenlo, apaguen el gas, dejen la comida que nadie se muere si un día comen más tarde, hasta que hagan lugar para el Señor en sus corazones y sepan que lo han encontrado, como usted sabe cuando lo ha encontrado, cuando su corazón se quebranta, porque en la presencia de Él el alma humana no soporta, sino se quebranta, no tiene que quebrantarse porque le mataron el perro, no tiene que quebrantarse porque le envenenaron el gato, no tiene que quebrantarse porque se le fue el marido, cuando está en la presencia de Dios, aunque todo en su casa esté bien, cuando está en la presencia de Dios, usted siente un quebranto, ¿quién puede soportar su presencia? Niños y adolescentes, busquen al Señor, busquen al Señor, por favor, porque desde que tienen la edad de responsabilidad después de los seis años, ya pueden quedarse y no irse al cielo, los niños y los adolescentes tienen que buscar al Señor, los niños y los adolescentes tienen que buscar a Jesús, dejen un poco la compu y busquen de rodillas al Señor, porque cuando venga el rapto de la iglesia se van a quedar, y si no está papá y mamá, los van a llevar para que se marquen, y van a tener que decir, no, no me voy a marcar, no me voy a poner el microchip, no me voy a poner eso aquí en mi piel ni en mi frente, entonces venga para acá, y no importa la edad que tengan, los van a llevar a un cuartel, no importa lo que diga su padre o su madre, los van a llevar igual, y si son niños o niñas los van a violar, y cualquiera de ustedes que es padre, no le gustaría ver violar a sus hijos, no le gustaría que se los violaran, pero lo van a hacer, aunque usted llore y patalee, y cuando usted llore y patalee, si se quedó, la violan a usted también, van a violar a las mujeres y a los niños, y van a golpearles, van a golpearles, van a quemarlos con fierros calientes, los van a torturar, para decirles, si te dejan marcar, todo este sufrimiento va a cesar, y es otra mentira, porque ni bien le pongan la marca, los demonios van a entrar adentro suyo, porque todas las personas que tienen la marca, son para presentárselos a los demonios, porque los demonios que salen del abismo, no tienen cuerpo, y cuando eso suceda, si la iglesia se fue, y usted se fue y dejó a sus hijos, le habrán enseñado a sus hijos, lo que va a pasar si no suben, porque usted no puede agarrar a sus hijos del pescoz, y decirle, tienes que orar, y tienes que leer, no, tiene que arrodillarse usted con ellos, y que ellos aprendan con amor, a presentarse ante un Dios de amor, usted no puede ser un verdugo, de agarrarlo del pescoz, a sus hijos, de las orejas, para que se pongan a orar, usted los tiene que invitar con amor, para que ellos sientan una delicia, el orar, y el buscar a Dios, ¿están entendiendo? hay que orar, hay que arrodillarse, se va a terminar el tiempo, y como venimos diciendo, tal vez antes del mes de diciembre, se cierre la puerta iglesia, estamos en septiembre, día 20 del 2016, el 23 de septiembre, se termina el tercer yemita, se termina el yemita, y dentro de 48, 50 años, va a haber un yemita, que es un año del jubileo, por lo tanto, este año, comienza el 23 de septiembre, el año del jubileo, donde todo tiene que tornar, a su señor, a su amo, a su dueño, a su origen, todo tiene que volver, y no habrá otro jubileo, hasta dentro de 50 años, el señor no va a esperar, 50 años más, por tanto, este año del jubileo, tendrá que ser, el arrebatamiento, de la iglesia, porque Dios, no esperará más tiempo, la nación de Israel, está a punto de sellar, el pacto de paz, la nación de Israel, está a punto de comenzar, la construcción del tercer templo, para esperar, para la próxima Pascua, en abril, a su Mesías, el Señor, si eso es así, entonces tendremos, que irnos en el rapto, de la iglesia, antes de abril, para eso, tiene que comenzar, a sonar las trompetas, para eso, el tiempo de la gracia, tiene que cesar, significa, que estamos, con los minutos contados, y si el Señor, cerrará la puerta, ahora el 23, si el 23, se cerrará la puerta, usted debería, de entenderlo, y decirme, paso estos tres días, en ayuno y oración, para que me selle, con el Espíritu Santo, y no hago más nada, no voy a trabajar, digo que estoy enfermo, que digan lo que quieran, pero séllame, con el Espíritu Santo, porque yo me quiero ir, amados, mi hijo Josué, estaba muy apenado, porque Sara tiene visiones, Rubén tiene visiones, y pasaban los meses, y dice Señor, ¿dónde estoy yo? y es un chico, que se las pasa orando, y leyendo la Biblia, y ahora Dios, le dio una visión, y la visión, es que él toma al niño, más chiquito nuestro, estaba sentado ahí, en la silla, donde se sienta, la hermana Rosita, y lo sacude, y le dice, en vez de jugar, con el celular, tenés que venir, a escuchar, la palabra de Dios, por tanto, tenés que escuchar la palabra, y mirá, y te voy a mostrar la cruz, para que te entregues a Cristo, un niño de dos años y medio, pero lo presentó ahí, frente a ese cartel, y cuando puso los ojos, en ese cartel, estaba solo el camino, ancho, que desciende para el abismo, y el camino angosto, no estaba, y dice Señor, no se ve, cayó agua del techo, que lo aborró, a la cruz, y se fue a internet, para buscar otro cartel, como ese, y cuando la encontró, en internet, no estaba la cruz, y buscó otro más, y no estaba la cruz, y buscó otro más, y no estaba la cruz, y empezó a decir Señor, ¿por qué no está? y escuchó una voz, como un eco, que se fue achicando, achicando, el tiempo de la gracia, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la cruz, se desdibujó, porque por esa cruz, somos salvos, yo digo Señor, con las cosas, que están sucediendo, Dios está hablando, de una forma increíble, y digo, cuánto más nos queda, cuánto más nos queda, ¿sabes lo que significa, que en ese mural, la cruz se haya borrado, y buscó otro nuevo, en internet, para buscarlo, imprimirlo, y también, y luego otro más, y también, y luego otro más, y también, y empezó a preocuparse Señor, ¿por qué no está la cruz? ¿qué pasó? Estaba sólo el camino, hacia el abismo, el camino angosto, la gracia del Señor, se va a terminar, como hemos venido enseñando, y enseñando, y enseñando, y debemos de, creerle al Señor, ustedes pónganse a orar, hasta sentir su presencia, y luego, comiencen a preguntarle, al Señor, Señor, yo quiero saber la verdad, y si ustedes, están anotados, en el libro de la vida, donde van a ser arrebatados, Dios les va a responder, si sus cuestionamientos, a Él, son sinceros, y puros, preocúpense, si Dios no les habla, preocúpense, estamos a punto, de entrar en la vida eterna, no puede ser, que Dios no le revele, ni le hable, preocúpense, amados, porque yo no voy a estar aquí, para consolarlos, el día del rapto, la iglesia, yo no quiero quedarme, por eso, me preocuparé, de hablarles al revés, y al derecho, que estemos preparados, y trataré, de hablar, aquello, que es más importante, por la hora, que vivimos, ya no podemos, nosotros, estar, preocupados, por, el arrepentimiento, de pecados, el bautismo, en agua, el bautismo, en espíritu santo, no podemos, estar hablando, discutiendo, de la imposición, de manos, de la santa cena, de la ropa, de la pollera, del vestido, del cortepelo, ya no hay tiempo, para eso, no hay tiempo, para dedicarse, a doctrina, porque eso, supuestamente, usted lo debe, de haber escuchado, muchas veces, y está obedeciendo, al señor, y lo está leído, en la palabra, y ama al señor, y es obediente, sepa ciertísimamente, que Dios, no puede levantarle, si usted es desobediente, sepa ciertísimamente, que Dios, no le levantará, si usted está en adulterio, sepa ciertísimamente, que Dios, no le levantará, aunque usted, se recontra, enamore, de un hombre casado, o una mujer casada, usted, no va a ser arrebatado, porque Dios, no cambiará, su palabra, por nadie, no la va a cambiar, que quiere, que Dios arranque, una página de la Biblia, y diga, está bien, contigo voy a hacer ascensión, el día del rapto, la iglesia, te vas a enterar, que Dios tenía razón, porque no me desistes, tantas veces, que Dios, te lo ha dicho, porque se cree, que Dios pone pastores, para que usted, venga a consultar, los asuntos difíciles, que le digan, las cosas, que usted necesita, saber, por medio, de la palabra de Dios, y cuando se lo digan, salga y obedezca, porque mucha gente, sabe lo que tiene que hacer, pero no hacen caso, y hay que hacer caso, hay que obedecer, si complace tanto, que van los sacrificios, como aunque se obedezca, el obedecer, es más, que cualquier sacrificio, puedes hacer, un gran sacrificio, para Dios, pero Dios dice, no puedes entrar, por qué, porque tú no me obedeces, pero todo lo que he hecho, no quiero que hagas nada, quiero que primero, me obedezcas, si yo digo, que esto está mal, está mal, y no voy a cambiar, mi palabra por ti, pero Señor, yo te amo, si me amas, obedéceme, crucifica tu carne, y crucifica tus emociones, y crucifica tus sentimientos, y crucifíquelos, cuánta gente, se va a quedar, y después que se quedan, van a lamentar, porque todo lo que, les impidió subir, ahora, lo van a aborrecer, ¿de qué le sirve? ¿de qué le sirve? ¿de qué le sirve, mi hermana, irse con otro marido? ¿de qué le sirve? si eso le va a impedir irse, y cuando usted se vaya, va a aborrecer a ese marido, ¿de qué le sirve? si vamos a caminar, por las calles, y ver todo el llanto, y el clamor de la gente, y ver que no hay niños, en el mundo, no hay criaturas, en el mundo, la gran señal, que será, una punzada en el corazón, de toda la gente, grandes y chicos, que el mundo, quedará sin niños, niños inocentes, por eso hay que instruir, a los niños, y a los adolescentes, tengan cuidado, con lo que piensan, tengan cuidado, con lo que hacen, tengan cuidado, con las modas, tengan cuidado, con el internet, tengan cuidado, con el Facebook, tengan bien presente, ser obedientes, a sus padres, tengan presente, de leer la Biblia, y obedecer, tengan presente, de obedecer, niños que responden, y son respondones, a sus padres, se van a quedar, niños que dicen, que me importa, cuando sus padres, les hablan, no puede morar, el Espíritu de Dios, allí, enseñen, enseñenles a sus hijos, con amor, no con miedo, ni con imposiciones, ni con amenazas, enseñenles, que descubra, por qué razón, Dios no los puede llevar, si están, en pecado, nadie subirá, que no esté en pecado, porque aquello es, la pureza misma, es aquel lugar, es tan grande, y tan inmenso, y todos allí, todos allí, son puros, y transparentes, nosotros, encontrarnos puros, nos miramos al espejo, y enseguida, nos desilusionamos, pero vemos, la sangre de Cristo, que nos limpia, de todo pecado, de todo pecado, y que de aquellos, que conocían el Evangelio, y no quieren, venir a la iglesia, porque no quieren, venir nada más, porque estoy cansado, porque he trabajado, porque, 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 y hay un montón, de excusas, y no vienen, a la casa del Señor, y no buscan al Señor, y no se congregan, y luego están en sus casas, tan perezosos, para orar, y para leer la Biblia, que le dirán al Señor, yo le ruego, en el nombre de Jesús, yo le ruego, en el nombre de Jesús, que se hagan tiempo, que sean sinceros, y sinceras, con ustedes mismos, y busquen un lugar, hasta encontrarlo al Señor, hasta poder llorar, hasta poder llorar, en su presencia, y decirle, dime por favor, que debo hacer, porque Él te enseñará, lo que debes hacer, pero cuando te lo diga, obedece, Él nos quiere, preparándonos, se está empezando, lo que el Señor, nos viene hablando, hace mucho rato, el tiempo de la gracia, se va a terminar, el tiempo de la gracia, va a cesar, el tiempo de la gracia, se va a detener, y cuando eso suceda, nadie más, podrá, tener la palabra de Dios, ni entrar a la salvación, y lo más tremendo, es que el pueblo del Señor, si no tomó aceite, en el sonar de las trompetas, va a bailar, en la cuerda floja, porque el que no tiene al Espíritu, el Espíritu no lo podrá cuidar, y la Biblia dice, que en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, se abrirá el pozo del abismo, y los demonios saldrán, y desde el cielo, se le dará una orden, no se acerquen, a los que tienen, el sello del Dios vivo, en su frente, y el sello del Dios vivo, es el Espíritu Santo de Dios, con el cual, hemos sido sellados, pero los que no tienen, el sello del Dios vivo, los demonios, le van a atormentar, y la gente buscará la muerte, de verdad que parece un sueño, ¿no? ¿eh? parece un sueño, lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿de verdad crees que va a pasar pastor? sí, pero en su grande amor, con que Él nos ama, nos los está diciendo, antes de que comience, para que ya nos agarre preparados, eso es la gracia, y la misericordia, del Señor, hasta yo me siento abrumado, hasta yo me siento sorprendido, y asustado, hasta yo con mi familia, estamos diciendo, ¿y qué vamos a hacer? papá, se viene todo encima, bueno, es hora que comience, es hora que comience, porque otros siervos, que vivieron años, toda su vida predicando, ya partieron, viejitos, y lo vemos a Reyn Carbonqui, un hombre que fue con 12, con 18 años, al África, a predicar la palabra, y toda la vida de él, fue una predicación, y toda la vida de él, fue la campaña de él, de medio millón, de personas para arriba, y ahora le está viejito, en Estados Unidos, viviendo, en un apartamentito, y aún siendo viejito, se pone la cámara, del internet, y ahí sigue predicando, estando viejito, y toda aquella gran cosecha, ya se cosechó, ya hizo hasta que la fuerza le dio, y yo digo, Señor, ahí están los guerreros del Señor, los obreros de la viña, ahí están, ellos sirvieron, ellos, escucharon la voz del Señor, que es hora de comenzar a regresar, porque las tinieblas están cayendo, y ya nadie puede trabajar, y es hora de volver a casa, con las herramientas, es hora, estos minutos que quedan, o segundos que quedan, para nosotros puede ser tal vez, lo que queda del mes de septiembre, tal vez diez días, pero el tiempo de la gracia, va a terminar iglesia, y si usted no tomó aceite, en su lámpara, dígame cómo va a pasar, las trompetas, la iglesia se va, a la final trompeta, sabemos que el Señor, va a cortar esos días, sabemos que Él va a cortar los días, sabemos que Él va a cortar los días, no sabemos cuánto va a cortar, cada trompeta son seis meses, si Él se le antoja poner en cada trompeta un mes, entonces para abril nos estamos yendo, si comienza ahora, en octubre, noviembre o diciembre, ¿está escuchando? Usted me dice, Pastor, denos una convicción, denos una, algo de que agarrarnos, tal vez, existen,